Si va a salir de vacaciones, hay que seguir siendo responsables y acatar todas las medidas de sanidad, por supuesto. Mire, por otra parte, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara también se han reactivado ya y descartan parar operaciones. Vea usted. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara está a un 84% de recuperación de pasajeros tras la pandemia. Primero es terminar de recuperar no solo la ruta, sino las frecuencias que teníamos. Estamos tratando muy de cerca con las aerolíneas y recuperar lo que teníamos muy avanzado prepandemia, que es la primera de las rutas con vuelos directos a Europa. Sin embargo, ya se recuperó el 100% de los vuelos después de un año con medidas de sanidad, aunque permanecen los filtros en las entradas y salidas. Pues digamos, hoy seguimos, tanto el filtro de llegadas como el de salidas están activos. Además que no pretenden parar vuelos en esta tercera ola de pandemia, por lo que seguirán operando con normalidad y bajo los mismos protocolos. Carla Sauceda, Fuerza Informativa Azteca.